Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo poder volver a ver una foto que fue enviada en Instagram, ya que bueno, hay algunas ocasiones que la foto se me da como historia y solo puedes verla una vez. Y pues en este video pues les voy a enseñar cómo poderla volver a ver. Así que vamos por ello. Lo primero es abrir Instagram. En este caso, bueno, yo ya tengo aquí mensajes que me han enviado y bueno, como les mencionaba, hay dos tipos de formas de enviar fotos, como esta que puedes verlas todas las cosas que quieras, no hay problema, las puedes descargar, etc. Pero hay ocasiones, ahorita no voy a presionar, pero hay otras ocasiones en que envía la foto de esta manera, que dice ver foto. Y pues si les das clic y la vuelves a cerrar, ya no la vas a volver a poder ver. Entonces, una forma de ver esta foto es obviamente pues dándole clic y vamos a verla esa vez. Y la otra, que es la que yo les voy a enseñar para volverla a ver, es tomándole una captura de pantalla. Sí, la captura de pantalla, la notificación cuando la tomen le va a llegar a esta persona, pero vamos a hacer que esta persona nos entere que tú tomaste captura de pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es obviamente apagar nuestro Wi-Fi, de esta forma, ¿no? O sea, una vez, vamos a ver primero la foto, una vez que tengamos la foto abierta, vamos a apagar nuestro Wi-Fi y vamos a tomar la captura de pantalla. ¿Para qué? Para que podamos volver a ver la foto cuantas veces queramos y que esta persona nos entere de que hemos tomado una captura de pantalla. Así que, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la foto. Ok, una vez que esté aquí, yo voy a presionar el centro de la foto y de esta forma pues vamos a tomar la captura de pantalla. Voy a bajar el menú de aquí, voy a apagar el Wi-Fi y voy a tomar la captura de pantalla. En este caso, mi teléfono lo tiene en la parte del menú de arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esto y tomar una captura de pantalla. ¿Vieron? Y de esta forma, la persona no se va a enterar de que tomaste una captura porque pues no hay datos, no hay Wi-Fi. Eso es para mí importante. Si en caso de que tengan datos de celular, pues también apaguemos para que pues no le llegue la notificación. Y así es como vamos a poder ver la foto cuantas veces queramos y que si esta persona se dé cuenta de que hemos tomado captura de pantalla. Y bueno chicos, espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.